Muy buenas familia y bienvenidos al vlog de Dominguero. En el día de hoy nos encontramos en Puebla, en México, con estas pedazas de bestias y vamos a estar poniéndolas a prueba, vamos a ver qué tal se comportan y al fin y al cabo son bestias completamente tuneadas y modificadas así que va a estar divertido poderlas exprimir por las carreteras de México. No solo eso, sino que vamos a estar haciendo competiciones y desde luego que hoy va a ser un día muy intenso, así que quedas hasta el final del vídeo porque esto va a ser un antes y un después. ¡Felicción! De hecho hoy tenemos buenas naves muy variadas y me gustaría saber cuál es vuestra favorita. Hacémonos en los comentarios. A mí personalmente me gusta mucho este M4 que está personalizado por Off-White que se me recuerda a mi rap de Gucci. Así que ya que Gucci no me está sponsorizando me va a tener que pasar a Off-White así que Gucci si estás viendo eso, tengo mis detalles bancarios en la descripción y aparte de eso también tenemos aquí una camioneta que está espectacularmente bonita y modificada y que la vamos a estar viendo, ¿no? Ya que la tenemos aquí. Ya sabéis que yo soy super fan de Dragon Ball Z, fijaros en esto. Estamos aquí al buen Broly que de hecho por la noche esto es con la iluminación pues destaca muchísimo. De hecho nos estuvimos haciendo unas fotos el otro día así que os las dejo aquí porque estuvo espectacular. ¡Pum! Que por cierto, si no me seguís en Instagram, ¿a qué esperáis? Idme a darme un follow porque os estáis perdiendo el mejor contenido de calidad. Así que vamos a verla por dentro. Que bueno, la modificación principal del interior es el sistema de sonido que esto obviamente por cuestiones de copyright pues no os lo puedo poner pero bueno, os dejo aquí unas tomas para que veáis cómo vibra esta locura. Esto aparte de ser un coche, también es una tienda ambulante como podéis observar. Alguien te interesa aquí unas Yeezys, las tenemos al mejor precio. Y como no, no podía faltar el ZL1 de Mr. Simon que lo tenemos por aquí, a ver. A ver, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a jalar o no vas a jalar? Voy a ver si lo puedo correr, no traigo nada de llantas, de hecho se siente horrible. Me las acabé gracias a Dominguero que anda aquí, entonces le hemos dado por todo. Sí, la verdad es que le hemos estado dando bastante duro por las carreteras de Puebla, así que normal que te quedes sin llantas. Y también tenemos el caimán de Kike que estuvimos conduciendo el otro día por la rodada. Y obviamente pues lo vamos a tener que poner a prueba contra el M4, así que vamos a ver qué pasa. Vete por aquí señorito, ¿cómo estamos? ¿Qué pedo bro, cómo estás? Está contente por el canal, como siempre. Me voy a ver, hermano. ¿Qué vas a estar haciendo hoy? Ya es la segunda vez. Pues voy un mojale contra el M4 Stage 2. Debe estar bueno porque tiene 650 cabellos contra 600. Pues mira, yo creo que lo mejor es, ya no nos dejamos de tonterías, sino vamos directos a la acción, ¿no? Me late, me late. Pues ahora dale, cuba esos motores, buena suerte. Y lo bueno que tiene la Jeep es que podemos sacar tomas épicas. Lo mejor que tiene esta camioneta es que cuando estés en tráfico tenemos aquí un secretito. Dentro hack. Ya no escucha familia, suscríbanse al canal de Dominguero para pasar sus horas de tráfico entretenidas. ¿Y tienes el sueño de policía o no? ¡Apartense que ha llegado el Dominguero! Desde luego que mira, eso de vez en cuando puede ser muy útil. Y bueno, para calentar motores vamos a hacer unos trompitos, ¿no? Vamos a ver qué tal se comporta este Cayman de entracción. Oye, ¿tú también puedes hacer esos trompos o qué? Familia, no hagan esto en vuestras casas sin supervisión o que no estén en manos de profesionales. Y así es como se transportan por Puebla. Pasen, pasen. Venga va, vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Por ahí bien? Va a salir, chachos. Quique y su metanol ahí siempre dándole esteroides a su Cayman. Eso es trampa, ¿eh? No, qué pasó, es totalmente legal. Porque si se hace, se hace bien. Si no, no se hace. Entonces venga, chupa, chupa y acción. Bueno, ya tenemos aquí a las dos bestias preparadas. Lo va a estar corriendo Quique versus los músculos de Simón. A ver quién jala más duro. Lo bueno de esta zona es que, como podéis observar, no hay tráfico. Por lo tanto, es una zona segura. Ahora ya estamos calientes y vamos al lío. ¿Qué pedo? ¿Qué cuento, Dom? Bueno, chavales, prepararos. Una, dos y tres. Salí muy mal, güey. Muy, muy mal, pero fue suficiente. Porque ese güey salió peor. Güey, salí muy mal de ustedes también, ya sé. Hay que darle de rol, hay que aprovechar, ¿no? Aquí hay un chingo de recta, güey. Entonces va a estar bueno, güey. Segundo a 60, que es el que está más parejo, ¿va? Venga, buena suerte, chavales. Bueno, parece ser que alguien se quiere apuntar a los jales. ¡Bros, unos jales! Estaría bueno, ¿no? Un jale entre ellos dos. Mira, se cuece. De hecho, si este vídeo ha llegado a los 50.000 likes, haremos jales de ese estilo. Mira, algo dicen en el canal para que luego nos diga que no hay variedad de contenido. Desde luego que este coche es perfecto para cuando hay tráfico. ¡Quítense, pendejos! Y aparte de eso también tiene iluminación policial, como podéis observar. Así que desde luego que tú ves esto por la calle y te apartas. Y si ves a ese conductor, ya ni te cuento. ¡Yeah, baby! ¿Qué pasa, domingueros y domingueras? Estamos aquí, Kike Prida y yo, Javier Perich, a punto de hacerle una broma al mismísimo dominguero. Así es, hermanitos. Como podrán ver, estamos planeando que lo arresten en México y que se cague. Hace rato, hace una hora, estamos haciendo unos arrancones por ahí. Entonces, obviamente, esos arrancones, pues bueno, son completamente legales, todo. Pero dominguero no sabe eso. Él piensa que fueron ilegales, que la policía no estaba enterada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vayan y que lo arresten. Va a ser una broma. O sea, nada es real, pero en la cabeza de dominguero va a estar pasando que lo están arrestando en México. Claro, claro. Pues bueno, ya hemos visto que en todos sus videos siempre llega la policía y siempre se sale con las suyas. Esta no será la ocasión. Esta vez será esposado adentro de una patrulla. Lo que sí, bro, es qué tan lejos vamos a llevar la broma, Polich. ¿Hasta dónde la vamos a llevar? O sea, hasta que llegue a la cárcel. O nada más que lo suban. Hasta que lo metan en la cárcel. O que se quede cinco años en la cárcel y luego lo sacamos. Y ya cuando lo sacamos, le decimos, ya era toda una broma, dominguero. No, yo creo que lo suficiente como para que se espante y crea que ya está metido en problemas. Vamos a hacer que... Pues bueno, de hecho el policía le va a decir, de hecho ya te estábamos buscando a ti, dominguero. Se va a subir y pues va a pasar muchas cosas por su cabeza. Lo esposan. ¿Le daremos qué? ¿Una media hora? El plan es el siguiente. Quique le acaba de mandar la ubicación de dónde estamos ahorita mismo a Simón. Para que, bueno, Quique le avisó que nos pararon. Entonces van a venir como a rescatarnos de que nos pararon. Y en ese momento ya que estén acá, subimos a dominguero, ¿no? Sí, bros. Mira, como pueden ver, este es mi R8. Es el R8 que usan muchos en mi canal y el Kaiman. Entonces el oficial a mí me detuvo por estar corriendo con el R8 y a Perich también. Entonces, ahorita que llegue dominguero, decir, no, ya nos detuvieron, no sé qué. Pero quiere saber quién es el organizador de los arrancones. Entonces lo vamos a culpar a él totalmente. Lo vamos a señalar, le vamos a decir, no, pues al final ni es tanto nuestro amigo. Entonces que se lo lleven a él. Voy a estar muy divertido. Me quieren detener por estar haciendo arrancones. Ya le dije que yo no soy el que los organice, wey. Pero ya Perich está grabando todo por si me quieren llevar. Pero ya me quieren llevar detenido, wey. Pero hay que bajar. Me quieren ya dejar detenido, wey. Ya quieren llevar. Wey, ya me quieren llevar. Está cabrón, wey. Pues sí le queremos ir. La verdad, ¿quién se organizó los arrancones, wey? La neta, Dom, es que honestamente... Él es el organizador. ¿Cómo que es el organizador? Él es el organizador. Realmente el... ¿Se va a suy? No, no, no. Él se la pasa organizando arrancones clandestinos todo el día. Oye, ¿pero tú eres tonto? Te agradezco, así puede quedar eso. ¿Qué da suyo? Bro, lo vamos a arreglar. Totalmente de acuerdo, oficial. Pues ya tiene. Lo vamos a arreglar, bro. Vamos por ti. Te sacaremos. Te saca... Se sacó. Se le hizo. ¡Dominion, lo habías arrestado! Estamos cabrón, lo habías arrestado. Me agarró bien fuerte, wey. ¡Dominion, lo habías arrestado! ¡Dominion, lo habías arrestado! ¡Dominion, lo habías arrestado! Que haya causado aquí en México que ya le tocaba ser arrestado. Sí, ya le tocaba ser arrestado a Wendom. No nos odien, es una broma de nada. Se cagaron. Llegaron fans a pedir fotos y se cagaron a decirle, ¿qué está pasando, wey? ¿Ya lo traen de regreso? Lo traen de regreso a ver qué dice, a ver qué tiene. Vamos a ver qué le pasó, miren. Ahí viene de regreso, miren. No te han llevado a la cárcel, estás aquí con nosotros. Wey, hermano. Fue una broma. O sea, si estáis tontos, o sea, os vais a enterar. Estás arrestado, bro. Vais a filmar. O sea, os habéis pasado. Tenías que ser arrestado en México. ¿Sabes cuántas personas querían ver esto? Dominguero arrestado aquí en México. Por todo lo que has hecho, ya lo pagaste. Bueno, literalmente la broma ha acabado mal. No tenemos las llaves, así que... Yo solo digo de que, mira, normalmente las gracias las entiendo, pero aquí os habéis pasado. Os aseguro de que me voy a vengar, bien, bro. Para los que estén viendo esto, suscríbanse al canal. Dale click a la campanita para estaros atentos de lo que se viene en los próximos días. Porque esto... Wey, qué risa. No encontramos las llaves de las esposas. Esto sí no es broma. Esto no es broma, ya quedó así. Bro, lo lamento. Bro, no te preocupes. Mañana temprano vamos a buscarlas. A ver, porque hoy ya cerraron todo. Mañana vamos a buscar. Quédate así. Déjense un buen like. Y yo acabo de aquí, corta, porque no quiero saber nada más de este vídeo. Hasta la vista, familia.